Para bailar la barba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la barba, para bailar la barba Yo necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi partía Yari la, yari la Yari la, yari la Para bailar la barba Para bailar la barba Yo necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi partía Yari la, yari la 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 Gracias.